Me llamo Lianni Leonor Pérez Guimerá, soy de Santiago de Cuba y miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Exijo que se respeten los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Exijo la libertad inmediata a los presos políticos. Exijo fin del abuso institucional y policial contra el pueblo de Cuba. Exijo que hayan elecciones libres y que podamos elegir a nuestro presidente.